Nada, muchas gracias Diego y Gerson. Quisiera saludarme especialmente a las jóvenes y los jóvenes que integran la Mesa Intergeneracional URAMBA por la Juventud de Buenaventura y a las organizaciones acompañantes, así como a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y muy particularmente al señor comisionado y gran amigo, no solo un gran amigo de la oficina, Leiner Palacio, a quien agradezco por la invitación a participar en este espacio de profunda reflexión sobre los efectos del conflicto armado en la juventud urbana y rural de Buenaventura y sus procesos de resistencia en perspectiva de construcción de paz en Colombia. Quiero decir que el título de este encuentro es casi tan largo y difícil de repetir como el nombre de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este es un evento particularmente que me toca, particularmente como papá de un adolescente y bueno, los que tenemos hijos en estas edades sabemos que lo mucho que nos alegra, nos enseña y nos llena de energía y esperanza y a veces de mucha preocupación hablar con los jóvenes. Siempre tienen una perspectiva fresca, distinta, irreverente y pragmática sobre las grandes preguntas que nos hacemos y las grandes preocupaciones. Y cuando pienso en los jóvenes de Buenaventura, para quienes hemos recorrido sus barrios, sus calles, los canales, los ríos, estos jóvenes viven una realidad compleja que muchos jóvenes de su edad no se alcanzan a imaginar siquiera. Por eso me ilusiona mucho escuchar los aportes que puedan hacer en el espacio de hoy al que nos convocan. Y cuando pienso en los muchachos de Buenaventura y el entorno hostil a veces en el que se mueven, pienso también que esta situación no es única de las jóvenes y los jóvenes de Buenaventura. Hay un estudio independiente sobre los procesos, progresos logrados en relación con la juventud y la paz y la seguridad que se presentó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en ese estudio se dice que en 2016, 408 millones de jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y los 29 años residían en entornos afectados por conflictos armados o en situaciones de violencia generalizada. Y uno de cada cuatro jóvenes se ve afectado de uno u otro modo por los conflictos armados, lo que tiene claramente un impacto a corto, mediano y largo plazo en estos jóvenes, en estos futuros adultos. Y esos impactos son el trauma psicológico, la exclusión social y económica que pueden sufrir en muchas ocasiones. La oficina a lo largo de sus 23 años en Colombia ha documentado y ha seguido y ha trabajado juntamente con la sociedad civil, con las comunidades, con el Estado, en muchas de estas afectaciones a los derechos humanos vividos por las jóvenes y los jóvenes. Durante ese tiempo hemos sido testigos del trabajo constante e incansable que realizan ellos para la construcción de la paz y la convivencia pacífica. Este espacio de escucha tiene un énfasis particular y está enfocado a discutir sobre las garantías de no repetición. La oficina aquí quisiera recordar también el llamado realizado por el Alto Comisionado en el informe sobre la juventud y los derechos humanos que se presentó al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2018. El entonces Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas decía, y cito, las múltiples dificultades que afronta la juventud de hoy en día suponen un llamamiento urgente a la acción. La inversión en los derechos de los jóvenes y el empoderamiento de estos puede allanar el camino a las sociedades más igualitarias y a un cambio social positivo. Y los jóvenes pueden realizar una contribución fundamental para encontrar soluciones a las numerosas dificultades futuras, en particular la paz y la seguridad del cierre o la cita. Desde 2015, por lo menos, la Organización de las Naciones Unidas y los Estados miembros han reconocido que la participación de las jóvenes y los jóvenes es fundamental para que las iniciativas orientadas al desarrollo sostenible y a la consolidación de la paz sean inclusivas y tengan éxito. La oficina reconoce los esfuerzos realizados por el Estado colombiano que se encuentra formulando una hoja de ruta nacional sobre la juventud y la paz y la seguridad. Para ir cerrando, relación con el proceso de elaboración de esa hoja de ruta, de acuerdo al informe del Secretario General sobre Juventud, Paz y Seguridad, presentado al Consejo de Seguridad, es importante tener en cuenta varios aspectos. Uno, es importante que se continúen realizando esfuerzos para promover la voz de las y los jóvenes en el proceso de formulación de políticas públicas a nivel nacional y local, en particular las relacionadas con cuestiones que les afectan, como la educación, el empleo, la inclusión de la salud y los derechos sexuales y los productivos, por citar algunos. También se deben regular los esfuerzos que consoliden un entorno seguro y con perspectiva de género que favorezca la participación de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones. Y por último, se deben seguir implementando medidas específicas orientadas a la protección de todas las personas, en particular de los jóvenes defensores de derechos humanos y constructores de paz durante los conflictos armados y después de ello. Quisiera cerrar simplemente reiterando el agradecimiento a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad por esta invitación y ratificar el profundo compromiso que tenemos como oficina con este proceso y con la garantía de los derechos de las víctimas. Queremos seguir apoyando a la Comisión para el logro de sus objetivos. Igual en todos los esfuerzos estatales que permitan la promoción de los derechos humanos y el diálogo con los jóvenes y las comunidades para seguir avanzando en la materialización de sus derechos. Así es que no les quito más tiempo y tengo muchas ganas de ver los aportes que pueden hacer estos muchachos en este conversatorio. Muchas gracias.